Soy Gabriela Gómez, soy estudiante de la Escuela EADE, actualmente soy empresaria y vengo de Sacaba. EADE me contactó a mí a través de correo electrónico, supongo yo que algún contacto les dio mi correo porque yo tenía el interés de estudiar, no tenía el establecimiento en el que iba a estudiar en ese momento y justo cuando yo estaba en el mejor interés y en la disponibilidad de emprender estudio, me llegué a este correo. Entonces a través de ellos los conocí, luego ya fue por contacto telefónico, me explicaron el sistema, me gustó, me enamoró. Por el tiempo, por el sistema, sí, o sea, me gusta el tiempo que yo, la metodología, me gusta la metodología, entonces todos ustedes. Llevo 15 meses, 15 meses, entré al plan de licenciatura y maestría, así es, bachelo y maestría, llevo 15 meses. Mi experiencia ha sido muy buena, todos los catedráticos han sido muy buenos, muy capaces, me gusta, le decía antes, el sistema y parte de eso es la forma en que ellos nos explican, nos enseñan, nos resuelven dudas, los proyectos que tenemos que hacer en cada final del curso. Bueno, le decía, soy empresaria y pues se dirigió mi empresa un poco empírica hasta antes de entrar a EAD. A partir de EAD empecé, por supuesto, a aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela y hay orden, mucho más orden en la empresa, mucho más dirección y pues, por supuesto, viendo los beneficios, tanto en lo personal como en lo empresarial. Yo elegí el sistema de semipresencial, entonces tengo, al mes tengo cuatro cursos, dos son presenciales, uno sí, uno no, alternos. Entonces viajo desde esa capa cada 15 días para poder estar en las clases presenciales. Me ha ido muy bien, la distancia no es mucho y me siento cómoda viajando cada 15 días. Me queda muy bien, se acomoda perfectamente a mis necesidades y a mi rutina como mamá de casa, como empresaria, como esposa. Entonces me queda muy bien esa modalidad. Claro que sí. Sí quisiera invitarles, quisiera animarles a que vengan a EAD. Es una escuela de alto rendimiento que nos dan conocimientos específicos de lo que necesitamos y que principalmente nos toma en cuenta los estudios anteriores y nuestra experiencia laboral. Entonces cuando la experiencia, los estudios anteriores que tengamos, los encajamos con todo lo que estamos aprendiendo aquí, seguramente seamos empresarios de más éxito. Así que invita a ustedes.